Hola mis amigos de youtube, aquí el Bricolo con un nuevo video. Seguimos con la serie de Bayonetta 2 para Nintendo Switch Antes de empezar les mando un saludo a Egaldo Alcala, que me lo pidió en el video pasado, que me ha mandado un saludo y te mando un saludo Quien quiera que haga un saludo, sobre todo lo tenga que comentármelo en la descripción Y lo saludaré en el próximo video Solamente dejen de decirme en los comentarios, quien quiere que lo salude Y lo saludaré sin ningún problema Recuerda que podemos jugar juntos también Tengo juegos de tanto de Xbox One como de Nintendo Switch Me dicen cuales tienen y los ponemos de acuerdo y podemos grabar juntos también Grabar y subirlo al canal así, tiene su canal de youtube en su canal también sin ningún problema Oh, lo que des a mi No, no, pero ya lo saltan Es mejor que el mundo se llaman Me dice que monstruo Que el mundo se llaman Es mejor que el mundo se llaman Es lo mejor que los súbulos A la que me disasteré Es límite El mundo se llaman Es límite El mundo se llaman De saber Tener ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!